Música Bien señores, hay un acuerdo que se llevó a cabo entre pasteurizadoras rica y ferquido como el objetivo de enriquecer la base productiva de la industria láctea en el país. Ese proyecto es un proyecto para incentivar la producción del sector lechero a través del cual se beneficiarán los productores de leche afiliados a pasteurizadoras ricas. Los que tienen el acuerdo con venderle su leche rica, pues tienen la facilidad de recibir el respaldo en tecnología y en financiamiento para aumentar la calidad y la alimentación de su ganado. Es un proyecto que tiene un antecedente sin precedentes aquí. Ojalá eso se pueda ampliar a otras áreas. Rica y ferquido ayudando al productor de leche afiliado a rica. Bien señores, el próximo miércoles la promoción de médicos del 64 cumplirá 50 años y tendrán un encuentro en el Colegio Médico Dominicano a las 7 y 30. Al día siguiente, día 9, será el día de las actividades, una misa en el Museo de la UAS, visita al rector de la UAS a las 10 y una cena gala en Tabú Bambú en traje formal para los graduados hace 50 años. Bien, 2.500 pesos y que conste que los órganos son los mismos y la misma cantidad desde hace 200 años. Ah, sí, los órganos. Y funcionan igual. Y funcionan igual. Lo que no funciona igual es la medicina, que ha cambiado mucho. Antes te hacían una fluorocopía y ahora te hacen una resonancia magnética. ¿Qué es una fluorocopía? Una fluorocopía es, te metían detrás de una pantalla y el médico te miraba los pulmones y decía, está tuberculoso. ¿Sabes quién me hizo eso una vez? Sí. José Llubert. José Llubert. José Llubert. Tenía el aparato. Tú sabes lo que yo conocí. Dos médicos que no conocían los efectos de los rayos X y se quemaban, sus manos murieron con las manos quemadas por la radiación. Yo conocí un médico en el goteo. Pero era prerequisito para ingresar a la escuela. Sí, había que ponerse los rayos, ¿te acuerdas? Ahí detrás de la escuela Perú en el mejoramiento. Así era que decían. Ahora dicen, hay que tirarse placas. Dicen, no, hay que ponerse los rayos. Sí, eso es, hace 50 años era así y más. Señores, tenemos el placer, y hoy es un placer de verdad, de tener a Neudi o Alejandro. A Neudi. ¿Eh? A Neudi. A Neudi y Leyo. ¿Por qué es un placer? Porque lograr un seguidor de Temito Clemonta es algo que merece un reconocimiento. Él es miembro de la juventud de Temito Clemonta y aspirante a la candidatura presidencial por el PLD. Alejandro, vamos primero a ver sus actividades y después vamos a hablar un poquito de ese evento. Adelante. ¿Qué han hecho? Bueno, nosotros, pues, el ingeniero Juan Temito Clemonta ha venido haciendo un sinnúmero de actividades ahora puntuales en cada una de las provincias a la cual él tiene ya una estructura organizada en cada una de ellas para darle a conocer a la población de que en la actualidad el único precandidato de los que están tirados al ruedo él es el único que tiene una estructura a nivel nacional. O sea, tienen equipos de trabajo que se movilizan en cada una de las provincias y que están trabajando para conseguir lo que es la candidatura del PLD y luego conseguir que él sea el próximo presidente de la República. Esa juventud es PLDista. Claro que sí, claro que sí. Estamos trabajando en los que son miembros del comité de base, miembros jóvenes que son presidentes de intermedio, miembros jóvenes que están esperando el proceso de que se puedan abrir las elecciones. ¿Qué posición tienes tú ahí? Soy el coordinador nacional del equipo de Río Montempo. ¿Cuántos jóvenes tienes tú organizados? Bueno, ya tenemos alrededor de 14 mil jóvenes que están organizados. ¿Y aquí hay tantos jóvenes? ¿Cómo? ¿Aquí hay tantos jóvenes? Claro que sí, muchos jóvenes sedientos de la política dominicana, sedientos de que le den la oportunidad de poder demostrar que ellos pueden incorporarse en la política y cambiar y transformar lo que es la política de la República Dominicana. Aneudi, tú te debes llamar así por la gente del conjunto, Quique, ¿verdad? No, 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 ese número un popular entre nosotros. Aneudi, mira, ¿qué cuento le hizo este mito que usted dé para convencerlo de que él tenía un programa de gobierno que es el mejor del PLD? No, mire, no es un cuento, sino que lo que pasa es que dentro de los precandidatos, él es el único, que no es que tiene un discurso para la juventud, no, sino que el discurso central del ingeniero Juan Temito Clés Montaz, Temo Montaz, es un discurso que va a favor de nosotros la juventud por encima de cualquier otro sector. Yo lo entiendo porque los discursos lo aguantan todos, pero Aneudi, ¿ustedes creen que le pueden ganar a Leonel? Claro que sí, o sea, se está trabajando para ganarle a quien esté en la contienda interna del PLD. Lo importante de esto es que se está haciendo el trabajo y hay un grupo de jóvenes sedientos que están ahí dispuestos a seguir trabajando día y noche por esa candidatura. ¿Por qué nosotros estamos apoyando al ingeniero Juan Temito Clés Montaz? Sencillamente, porque la juventud necesita un espacio para crecer y dentro de la política, lo nuevo es que nos da el espacio para nosotros avanzar y desarrollarnos. ¿Y tú crees que este es el tiempo, Temito? Claro que sí, se ha preparado durante muchos años en los organismos públicos para demostrar que tienen la capacidad ahora para ser presidente de la República y desde ahí lograr los planes que se necesitan para continuar el progreso de la República. ¿Y por qué él es tan duro con Leonel? ¿Cómo? Él es tan duro y critica a Leonel, habiendo sido funcionario 12 años de Leonel. No, lo que pasa es que esas críticas no son unas críticas personales, como se quieren decir. Lo que pasa es que Leonel Fernández tiene una ideología política diferente. Pero él habla como si no hubiera estado nunca en el gobierno. Bueno, lo que pasa es que independientemente de que él esté en el gobierno, él tiene sus puntos de vista y tiene que expresarlo. Y si hay algo que entiende que no está correcto, pues él tiene que decirlo. Bien. ¿Tú tienes unas imágenes ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué actividades tiene? Bueno, aparte de las imágenes que vamos a mostrar ahí, uno de los intereses por el cual estamos aquí, es para anunciar que este sábado, a las 5 de la tarde, en lo que es el pabellón 1 de bolivor del Centro Olímpico, la Juventud del Gran Santo Domingo se dará cita para ahí demostrar que realmente estamos apoyando de manera abocada por lo que es la candidatura del ingeniero Juan Temísto Clef Montazzi. ¿Cuándo es eso? Este próximo sábado 6 de septiembre, a las 5 de la tarde. En el pabellón 1 de bolivor del Centro Olímpico, pues habrá una actividad ahí solamente de juventud de lo que es el Gran Santo Domingo. ¿Qué van a hacer ahí? Ahí pues vamos a dar a conocer el discurso ya pleno del ingeniero Juan Temísto Clef Montazzi hacia la juventud. Vamos ahí a darle el apoyo, a conocer a la sociedad dominicana. ¿Él va a anunciar su renuncia del gobierno? Eso ya él ha anunciado que en los próximos tiempos, pues cuando llegue el momento indicado, él pues renunciará. Pues no ha llegado el momento. Él está esperando el momento indicado para eso. Lo viento. Depende de cómo soplan los vientos. No, no, él no está pendiente a cómo soplan los vientos. Él lo que está pendiente es al trabajo constante, que eso es al final de cuentas lo que deja los buenos resultados. Bien. Veo que ahí ustedes comenzaron en Guananico. Sí, este fin de semana estuvimos pues el sábado en la provincia de Puerto Plata, la circuncrición 2, en la zona de Guananico, donde hay muchos movimientos de apoyo, muchos empresarios, muchas personas, miembros del comité de base, miembros de intermedio del Partido de la Liberación Dominicana, pues le dieron el apoyo al ingeniero Juan Temísto Clef Montazzi. Pasado eso fuimos el domingo en la mañana a la provincia de San Pedro de Macorís, donde también hay miembros del PLD, pues manifestaron su apoyo. Un apoyo masivo. Todo eso es juventud, ¿verdad? Todo son actividades generales, generales. Ahora viene un proceso donde la juventud también va a iniciar actividades como esa, iniciando este sábado en lo que es el pabellón 1 de voleibol, y luego recorriendo lo que es Santiago, La Vega, San Cristóbal, San Pedro de Macorís también. O sea, la juventud también está haciendo lo mismo que el ingeniero Juan Temísto Clef Montazzi, que es organizando estructuras en cada una de las provincias, y por eso este sábado vamos a dar a conocer lo que es la estructura en el Gran Santo Domingo, en el cual nosotros vamos a tener ahí muchos jóvenes que siempre han trabajado en la política dominicana, pero que nunca han dado la oportunidad de pasar al frente en un proyecto presidencial, y que hoy pues tienen ese deseo de trabajar por un proyecto nuevo, por un proyecto que les dé las oportunidades, y hemos entendido que eso lo promete el ingeniero Juan Temísto Clef Montazzi. ¿Ese es él? Sí. Ahí está dando su discurso, claramente su discurso es abogando por la alternabilidad en el ejercicio del pueblo. ¿Quién le abogó, ah? Sí, sí. ¿Porno? Dentro del partido de la liberación dominicana, termina ocurriendo lo que ocurrió con Horacio Vázquez. Fíjense que el partido de Horacio Vázquez ya no existe en la República Dominicana. Nadie se acuerda que aquí existió un partido de Horacio Vázquez, porque era un partido que era una propiedad personal de Horacio Vázquez. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que el PLD se convierta en propiedad personal de nadie, porque ni siquiera Juan Vázquez. Vamos, Aneudi, a repetir la invitación para el próximo, ¿qué? Sí, este próximo sábado, 6 de septiembre, a las 5 de la tarde, en el pabellón 1 de Bolívar. Ahí la Juventud del Gran Santo Domingo se dará cita en una actividad muy bien organizada, una actividad para jóvenes, donde lo único que habrá ahí será Juventud, donde abrazaremos de manera definitiva y constante lo que es el discurso del ingeniero Montes. Gracias, Aneudi. Aneudi Leiva, miembro de la Juventud, con Temito Clemente. Vamos a una pausa y regresamos un momentito.